Osa, Pérez Celedón, dos cantones, una sola región, una carrera que por primera vez se llevará a cabo. Una carrera donde vamos a unir dos pueblos importantes, lo que es la comunidad de Ubita, Osa como cantón y el Pérez Celedón también. Entonces de ahí nació unir esas dos comunidades con una carrera que se llama Pérez Osa, que es una carrera de 42 kilómetros. Es una carrera de relevos donde van a estar participando por cada relevo cinco personas que correrán ocho kilómetros y medio cada una. Esta es la primera edición de la competencia ecológica llamada Pérez Osa, un total de 42 kilómetros de recorrido. Si las reglas están claras en un momento determinado, lo que queremos es justicia para todos los equipos, que todos estén lo mejor posible, pero que también estén parecidamente en la preparación. Por eso es que las reglas dicen que tiene que participar un juvenil, ¿verdad? Es hombre o mujer, hasta 19 años puede participar un juvenil. Tiene que participar una mujer mayor de 20 años, cualquier edad después de 20 años. Un élite, que ese élite llegará hasta los 39 años. Y dos veteranos que serán de 40 años en adelante, los años que quieran, mientras tengan de 40 años en adelante. Ante eso es el equipo, y el equipo se inscribe en el Comité Cantonal y paga 75 mil colones de la inscripción. Y hay una premiación de aproximadamente 3 mil 500 dólares. Eso no se da en ningún lado del país. La salida va a ser en Uvita y desde ahí hasta Pérez Celedón con paisajes hermosos. Y estamos haciendo un esfuerzo, la empresa privada y el Comité Cantonal, para dejar una carrera que vaya a generar una participación ecológica de la gente que conozca ese trayecto, porque es un trayecto muy importante, es un trayecto montaña. Y te digo que en un momento determinado será una de las calles que unirá, o la carretera que unirá Pérez Celedón, Osa. Y vamos a comenzar con la carrera, para que después se den cuenta que sí se podía. Los equipos que van a participar tienen que estar formados por 5 atletas y cumplir con una serie de requisitos. 18 de marzo, salimos a las 7 de la mañana de Uvita, y sí, ahora estamos esperando que pase la carrera del Chiripojo, ¿verdad? Para no complicar a la gente. Y a partir del 1 de febrero vamos a comenzar ya con las inscripciones de los equipos para que se vayan inscribiendo. Hay un cupo limitado, porque es una carrera muy importante y es difícil la carrera. Entonces decirle a todos, 75 mil colones, 5 personas, lo que le vamos a dar, el costo está en lo que le vamos a dar. Una camiseta de calidad, vamos a entregar gorra, vamos a entregar igual la hidratación, todo lo que es el agua, todo lo que es frutas y de todo, va a correr por la organización. Entonces esto es una garantía y si está el comité cantonal, imagínese que la garantía está definida. Domingo 18 de marzo la cita para esta gran competencia.